Con buen fútbol, con ritmo, con intensidad. Y Pumas cazando una. Esta fue la primera de Corral. Mira cómo lleva la pelota cosida a pie. En espacio corto, a gran velocidad. Y saca un palazo abajo. Y está al travesaño, Guerrero. El servicio de Diego de la Torre era muy bueno. El intento a cargo de William Dacipa la pone en el travesaño. Querétaro ha sido mucho mejor a lo largo de los 45 minutos. Más argumentos, más ideas. Esta media vuelta muy bien en el fondo Palacios. Pero llegó por dos sectores. Por derecha, por izquierda, por el centro. Con disparos. Y ha faltado el gol. Me parece que Gallos extraña el tema todavía de Esteban Paredes. Y Pumas intentó reaccionar, Paco, en los últimos instantes de este primer tiempo. Y el Hobbit todavía. Un volante que le ayude a Gerardo Espinosa. Y ahora va a tener dos fierros ahí con Velasco y con Espinosa. Para que el medio campo esté mejor parado y darles libertad a los de adelante. Y tiene tiempo todavía. Bermúdez. ¡Vilchis! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo!